Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Seguimos el mundo agro. Vamos a compartir más información para el sector productivo en este bloque. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. En el transcurso de la Muestra Internacional de Lechería, se concretaron remates de la mejor genética de la raza holando-argentino. El primero fue remate de dispersión total genética dorada de la cabaña La Vicentina del doctor Vicente Diamante, productor con más de 30 años en la lechería. Se hizo un remate de mis animales. Son animales de altísima genética, porque como profesional soy un fanático de la genética y un fanático de la genómica. Fuimos los primeros que adoptamos los test genómicos dentro de los tambos y de las cabañas en la Argentina. Y entonces, bueno, así agarramos un grupo de animales muy importante que los expusimos acá para que se dispersen y que vayan a los distintos tambos. Hemos tenido una respuesta muy buena de todos los productores y cabañeros. Usted es de Río Negro, ¿sí? Su familia es de Río Negro y en realidad ya su abuelo era fanático de las vacas. Exactamente, exactamente, toda la familia. Y bueno, espero que mis hijos también. Por lo menos tengo un hijo varón que está también en el tema de la lechería. Entonces, bueno, lo que le quería preguntar, bueno, justamente qué significa para usted su cabaña y, bueno, el fin de este ciclo, ¿no? Bueno, es un fin de un ciclo, pero después de un ciclo empieza otro. Y eso es la expectativa de ahora. Bueno, vamos a empezar con un nuevo ciclo, con más genética y más genómica. Y vamos, dentro de dos años, estaremos ofreciendo grandes animales a toda la gente, fundamentalmente de mortero. El productor es un ejemplo y da el ejemplo todos los días porque trabaja, se esfuerza, lucha, no baja los brazos. Y más que eso no le puedo decir. Les digo, sigan así. Y el sábado, durante un almuerzo, se desarrolló el remate liquidación total y sin reserva de Centennial, una de las cabañas con la mejor genética holando del país, ganadora de grandes premios desde su creación en 1999. Cabe destacar que esta cabaña logró llegar al precio récord nacional al vender un ejemplar en 220.000 pesos. 205, 210, 210, 210, 215, 15, 15, 20, 20, vamos, vamos, 20 ahora, 220 va, 220, 20, pónganse de pie para aplaudir a los creadores de Orlando Argentino. 220.000, 220.000 una vez, 220.000 dos veces, 25, 25, 25, Guillermo, 25, Sergio, 25, no, 220.000 pesos fue Iván. Para Sobrero y Cañoro, felicitaciones. Hicimos un remate liquidación de nuestra cabaña, bueno, acá en el comedor de la Sociedad Rural de Morteros. ¿Cuántos fueron los animales presentados en el remate? Nosotros presentamos en el remate 38 animales. ¿Cómo les fue? ¿Fue bien el promedio de ventas? El promedio fue bueno, la verdad que con la situación como está, estamos muy conformes con la venta y nos han comprado los animales, los amigos de otras cabañas, así que estamos muy contentos con los resultados del remate. Tengo entendido que han logrado, han llegado al récord nacional, han vendido una vaca realmente a un precio muy interesante. Así es, nosotros alcanzamos el récord nacional de Lolando con la vaca, esta que está acá atrás de nosotros, que es una Wimbrue, una vaca que ganó dos veces seguido, Hembra Junior, hizo en Palermo, que creo que pocos animales lo han hecho. Y bueno, este año, en su segundo parto, ganó en su hipacha y luego ganó en la Semana de Lolando en Pozo del Molle. ¿A cuánto ha sido vendida? La vaca fue vendida en 220.000 pesos. Me comentaba que lamentablemente es un remate por liquidación, cierran las instalaciones. La verdad que es triste, pero también fue bueno, bueno en el sentido de que estuvimos reunidos con amigos y aprovecho también para agradecer a todos los camineros, amigos, que estuvieron, que nos compraron animales, o el que no compró, por lo menos nos acompañó, que para nosotros es muy importante. Y bueno, también nos duele, la verdad que vender animales ganadores, así vender, es un dolor, es una tristeza también, pero bueno, la situación por ahí económica no está ayudando, así que decidimos liquidar, va, liquidar y dedicarnos a otra, otra, o sea, a la agricultura, bueno, ahora, pero la verdad que es medio, nos duele un poco. El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti, se presentará en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el próximo jueves 17 de noviembre. El especialista compartirá su plan operativo de vigilancia meteorológica para la provincia de Córdoba, al mismo tiempo que analizará el cambio climático tanto en Argentina como en América del Sur. Te esperamos el jueves 17 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Nos vamos a la pausa en instantes, más información aquí en Mundo Agro. En Córdoba, a través del Programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabés por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SWAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyeempleo.cba.gov.ar Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. ¡Gracias! ¡Gracias!